Siete de la mañana, 18 minutos, vamos a ocuparnos de la desaparición de Luciano Arruga, el adolescente de 16 años, se están cumpliendo poco más de 3 años y medio. Desde que se lo vio por última vez en su barrio, en Lomas del Mirador, y por eso los familiares, para que no caiga la investigación, para seguir preguntando dónde está Luciano Arruga, armaron esta radio, Zona Libre se llama, está radio abierta. Luciano Arruga está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. ¿Por qué no nos resignamos? Buscamos a Luciano. Luciano, un adolescente de 16 años que había recibido ofrecimientos de la policía para robar. Desapareció en enero del 2009 en el barrio 12 de octubre, en el partido bonaerense de Lomas del Mirador. Familiares y amigos organizaron una radio llamada Zona Libre, que transmite en vivo y en directo todos los sábados desde el espacio por la memoria, Luciano Arruga, nombre del rebautizado destacamento policial, donde el joven fue visto con vida por última vez, y desde donde redoble esfuerzos para que la investigación no quede en el olvido. Lo que hacemos todos los sábados en general en la radio abierta es tratar de comunicarnos con otros familiares de víctimas que están en situaciones parecidas, por ahí que no tienen tanta repercusión como es el caso de Luciano. Hoy la idea es salir en vivo con dos festivales que se están haciendo en dos lugares distintos contra el gatillo fácil, hacer entrevistas por teléfono, van a venir también los compañeros de Hijo Zona Oeste y vamos a actualizar un poco la situación de la causa por la desaparición de Luciano. Justamente, ¿en qué estado está la causa? La causa figura como averiguación de paradero, esa es la carátula que tiene, nosotros creemos que es urgente el cambio de desaparición forzada de persona, porque si la causa figura como averiguación de paradero, la justicia no busca responsables, digamos, por esta desaparición. Los ocho policías que estaban de turno en el destacamento la noche en que Luciano desaparece, están libres trabajando en funciones, en distintas comisarías del Conurbano. ¿Cuál es la respuesta de la justicia? La respuesta de la justicia es que no es suficiente prueba para determinar, digamos, los hechos delictivos que cometen estos policías, el hecho de que los perros hayan reaccionado de forma positiva ante el ADN de Luciano en el destacamento, en un patrullero, en un descampado de la zona. Tampoco es suficiente que todos los testigos hayan visto cómo torturaban a Luciano aquella noche en el destacamento, con lo cual, digamos, la respuesta de la justicia, a nuestro entender, es absolutamente precaria. La respuesta es la que viene por cul knows el ministerio Ex-L Gracias.